Bienvenidos a todos estamos comenzando un nuevo todos contra todos en esta semana de duplas la primera dupla duelista es la que integran enzo y mimi vamos a ver quién es la otra dupla que luchará con ellos dos para ver quién se queda y quién se va con la única persona con la que no me gustaría competir es con delfi y con martín que son los más amigos de todos tenemos a los inmunes a fer y a emi que ellos no pueden ser votados esta noche y serán testigos de lo que suceda pero que obviamente van a poder aportar su voto estoy a la expectativa de un todos contra todos que por primera vez no es todos contra el rey también tenemos el legado de jazz un voto que ella dejó cuando se fue y que vamos a conocer después de que todos hayan votado tengo grandes chances de que me voten para hacer la segunda pareja de lista vamos a comenzar la votación y la primera dupla en votar será se va y flor bueno estuvimos hablando con flor y por ahí el voto que tenemos pensado es como para romper un vínculo fuerte donde es más fácil jugar acompañado que sol por eso nuestro voto es para martín y él me lo esperaba no siento enojo es como una sensación rara de explicar el primer voto para ustedes qué sucede entiendo a la perfección lo que dice se va volvemos al de hoy es una competencia no ganan otros pierden entiendo también que nosotros al ser más que amigos nos pasa esto de tener otra conexión y jugar normal desde otro lugar así que la votación está súper difícil tensa se siente un ambiente raro y la siguiente dupla en votar es mi querido canciller me dice que haga lo que me parezca así que sin muchas vueltas voy a hacer lo que haría cobeli si yo no estuviera tan inmune voy a votar por cobeli aunque esto arrastre a flor pero siento que ambos son muy buenos también en la competencia y yo sé que eso no es lo que quería mimi pero bueno ahí está mi amigo que dice que yo he hecho votaciones que no te ha servido para nada pero si yo te salvo el c*** de ti una vez aquí es cierto que me salvaste es cierto que me salvaste y te lo agradezco pero está perfecto ese tu voto es muy personal lo respeto así es y yo te lo agradezco nunca no digas que no di no no hable mejor conmigo tú suave ok ya bájale mimi porque va a ir la pareja que tú quieres ok tú tranquilita porque no te conviene solo que no me puedo tirar el enemigo encima y tengo que pensar también en mí devolución del voto que quieren decir a mí realmente me sorprende un poco el voto de fer es como que ya lo siento un poco más personal con nosotros dos no sé por qué pero él todo el tiempo repite que yo lo voté dos veces y a ceba lo tiene entre ceja y ceja es de fer y emi quiero aclarar eso es un voto en conjunto sí pero no lo veo tan de acuerdo a a evi como que no dejase dejase emi para aclarar el tema cómo pensás vos al respecto de este voto que emitieron ya está lo que opinó lo opinó pero no porque también están en tu caso y no también hay que hacerse cargo del voto porque si realmente no estás de acuerdo puedes incidir decirle no estoy de acuerdo y lo pueden consensuar lo que opinó fer es lo que miramos los dos hablamos dos opciones este es un camino de las dos opciones y las dos estaban bien que no se enoje nadie es parte de las reglas a todos nos van a votar ahora es el turno de enzo y para mí esto es un momento súper incómodo y esta vez le dejo toda la responsabilidad de ella y le dije vota a quien quieras votar yo compito con quien vos digas en la última competencia con los que me probé fueron con delfi y con martín que también lo hablé a la tarde le dije mira hay dos posibilidades estoy aquí aquí no sé y yo también estoy pensando en enzo si fuera por mí que venga cualquiera y no sé ok el voto de nosotros me duele mucho de verdad es para delfi y martín pienso estás emocionado o algo estás que te pasa y es muy difícil no 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 odio que me sobrepase la situación me detesto me odio no sé qué me pasa por la cabeza en este momento lo que encontré en delfi es como como lo más parecido a pueblo le dije a delfi a pocos días de estar acá yo te conozco de otro lugar no puede ser que que te conozca acá y que nos caigamos también pienso se emociona y me emociona a mí me emociono mucho porque cuando entramos al reality nadie imaginó todo esto que iba a pasar así que yo estaría igual que emocionada media así y bueno lo entiendo y luego no pasa nada le da cosa y a mí mí también entonces es como un todos contra todos es motivo ahora es el momento de delfi martín nuestro voto es obvio porque los votos más que en contra de alguien son a favor de uno y vamos a votar a se va y flor para cuidar nuestro lomo la verdad que estoy preocupada con esta situación porque bueno ganamos al laberinto y ahora podemos ir a la h también en este momento están empatadas las cosas dos votos para martín y para delfi dos votos para sebas y para flor y lo tenemos a fede y a flor y que van a ser los que van a definir el destino casi que es un momento soñado para fede no quería que pase eso hubiera preferido que me toque antes para votar para no tener que definir y con ese voto final mandar a esta pareja o a la otra bueno me tocó a mí siempre que la me caracterizo por ser tibio y hoy no tengo salida tengo que definir pero bueno nos agarramos en este caso de lo que nos dijo mimi y enzo entonces nuestro voto es nuestro voto para delfi martín si le chequeas la cara martín trata de disimularla pero no le gusta martín recuerdo que en un todos contra todos lo votaste a fer para salvarlo a fede aparece eso en la mente en este momento que recibís el voto y que te condena sí sí claro que aparece un poco y es más cuando dije define fede fue como que ah pensabas que zafaban martín es un amigo pero por otro lado también estoy seguro que les va a ir bien la h y no me siento tan culpable teniendo en cuenta el rival los rivales a los que van a enfrentar hay un 3 a 2 pero tenemos el legado el voto de jazz es voto a favor fede uff zafamos esta vez oficialmente entonces en este todos contra todos tenemos definida a la otra dupla martín delfina van a enfrentarse a enzo y a mimi una de las dos duplas va a dejar el hotel en 24 horas si ganamos me da cosa por enzo porque tiene muchas ganas de quedarse pero yo en la h voy a dar todo yo no me quiero ir chicos para dos de ustedes cuatro esta seguramente va a ser la última noche que descansan en el hotel así que disfrútenla y aprovechen la en todo sentido muchísimas gracias y que tengan buena noche nos encontramos mañana gracias es la primera vez que no tengo ganas de competir qué injusticia con ese saco naranja que te levantan es una cagada de todo